Hola, hola, Dios les bendiga a todos, bienvenidos a mi canal aquí nuevamente, así que hoy vamos a estar haciendo otra receta, hoy voy a hacer arroz con chocolate, es como un atol que les decimos nosotros arroz con chocolate, así que hoy voy a estar haciendo eso, Dios me los bendiga, gracias por estar aquí nuevamente, bienvenidos a mi canal Araceli y su cocina, así que aquí tengo los ingredientes, se los voy a mostrar, el agua como siempre casi en todas mis cocinadas que ustedes me han acompañado, han visto de que yo pues pongo si es para el pollo, para la carne, si lleva agua pues yo la pongo a calentar, así que el agua ya la tengo hirviendo, ya le bajé la llama porque necesito que esté caliente ahorita que voy a agregar el arroz, tengo ahí en la olla, puse ocho tazas de agua y lo que tengo aquí es una taza de arroz, una taza de arroz y para esto tengo azúcar, azúcar tengo una taza aquí pero yo voy a decirles cuánto voy a ocupar ya que voy a ocupar chocolate y el chocolate ya tiene azúcar y si para mí ya solo con el chocolate está ahí, yo les voy a decir que ya no ocupé azúcar, así que lo que tengo aquí son también, tengo tres barras de chocolate, estas barras de chocolate, quiero que vean, estas son de en onzas, tiene aquí 3.1 onza o 90 gramos, eso es lo que tiene, esta es de la que voy a usar, de la abuelita y pues tengo aquí lo que son tres barras pero como yo también voy viendo a veces que tan como me gusta sea que hoy no voy a hacer bastante como siempre he hecho así que voy viendo las cantidades por eso puse tres pero si yo veo que de chocolate como que le falta yo le voy a agregar otra que serían cuatro pero yo les voy a decir si ocupo la cuarta o ya solo con estas tres me va a quedar el arroz con chocolate así que esos van a ser nuestros ingredientes para hacer es algo muy muy simple y este pues les dije que tengo ocho tazas de agua ahí y este ya yo voy a agregarle ya después le voy a agregar lo que son cuatro tazas de leche pero la leche yo ya la voy a poner también a calentar aparte para dejarse la care porque ya saben que siempre el arroz yo lo pongo en agua primero ya que cuando les dije cuando hice el arroz con leche que si uno pone a veces otra cosa a veces el arroz se pasma o se pone como que no se cose tan luego pero si solo lo ponemos en agua a cocer se cose así bien como yo siento como más rápido lo único que yo cuando ya lo pongo herve y yo le bajo la llama a llama media para que el arroz quede bien cocidito ya que a mí me gusta bien cocidito el arroz con chocolate o el arroz con leche así que ya les muestro cómo nos va a quedar perdón olvidé decirles de la canela también le voy a estar agregando lo que son lo que vea voy a estar agregando lo que son dos barritas de canela esto se lo agrego ahorita ya eche el arroz así que ahorita voy a agregarle las dos barritas de canela y también lleva lo que es una pizca de sal una pizca de sal he hecho yo ya cuando está todo yo le agrego ya la pizca de sal y también ya cuando está cocido el arroz es cuando yo ya le agrego lo que son las cuatro tazas de leche o yo les voy a estar diciendo cuánto lo voy a echar de leche en total y perdón por el ruido que estoy cocinando otra cosa y así que yo creo que les está haciendo ruido quiero que vean ahí le agregué la canela y está hirviendo ya todo lo que da el arroz ahí cuando ya está hirviendo así yo vengo y le bajo a llama media le pongo llama media si ven ahí ya me llamó el hervor porque quiero que se cosa bien el arroz y si lo pongo así como que sale y se tumba y hace un regadero así que ahorita lo bajé llama media y ahí lo voy a dejar quiero que vean ahí se llevó 26 minutos el arroz y ya está bien cocido miren ya se coció muy bien así que ahorita lo que voy a hacer es agregar las barras de chocolate para que ya ahorita se deshaga todo ok ahí agregué las tres y ahorita con lo caliente se van a empezar a deshacer ya lo voy a manejar bien para que se mezcle ya yo les digo si con esas tres barras va a bastar para mi gusto o le agrego la cuarta ya yo les digo al final saben que este es arroz con leche arroz sigo yo a veces me confundo perdón es arroz con chocolate si ustedes gustan no le echen leche yo le estoy agregando porque a mí sí me gusta con leche pero si ustedes gustan no le agreguen leche sólo lo hacen así con agua y le sale más oscurito yo lo voy a estar haciendo aquí agregué lo que son cuatro tazas de leche porque yo sí lo quiero con leche así que así va ya les digo cuando salga aquí donde ya le agregué esto es donde le voy a estar agregando lo que es la pizca de sal que le dije solo es una pizquita un poquito eso de sal ya ahorita que hierva y se mezcle todo ya yo lo voy a si bien les dije que les iba a decir pero lo voy a estar dejando con las tres barras de chocolate que ustedes vieron con esas barras de chocolate lo lo dejé ahí en la leche para que no mate la cocción ustedes pueden ponerla así como yo lo hice lo puse en otro traste así como en este para que ya estuviera bien caliente y ahorita que le agregué le voy a subir un poquito la llama y esténse pendiente aquí para que no se les vaya a rebalsar y así ven ya es hirviendo y algo muy importante no lo dejen solo porque se rebalsa y también si lo dejan de mover se pega así que esto ya está y ahorita lo vamos a disfrutar se lo voy a enseñar en un vasito para que vean cómo está y quedó delicioso les iba a decir no le agregué azúcar ya este así lo dejé porque para mi gusto ya quedó ahí de azúcar de dulce con lo que tenía el chocolate así que con eso lo dejé si a ustedes les gusta menos dulce entonces yo les digo que le agreguen solo dos barritas de chocolate y si les gusta más dulce pues es opcional ya ustedes le pueden agregar más ahí es opcional de cada uno le digo así que ya está ahí si ustedes pues les gusta más dulce lo que pueden agregar es como azúcar aquí ya porque es peso ya está del chocolate y el arroz así que si le agregan aquí más chocolate lo que puede hacer es ponérseles demasiados pesos así que lo que les digo si les gusta más dulce de esto ustedes pueden agregarle azúcar pero a mí ahí me quedó exactito del sabor que nos gusta así que ahorita lo vamos a servir muy bien así nos quedó ya nuestro quiero que vean así nos quedó nuestro arroz con chocolate así le decimos nosotros así que ahorita lo vamos a así que está bien caliente así que voy a aprobarlo aquí junto con ustedes que les digo que quedó muy sabroso está bien caliente le digo que al que les gusta más dulce pues le puede agregar azúcar aquí pero quedó muy bueno yo les digo si a ustedes les gustan los atoles ahorita aquí donde yo estoy ahorita hay frío así que les digo que pueden hacer este rico atol está el arroz con leche está este que es muy rico también el arroz con chocolate así que dios me los bendiga a todos hasta la próxima se me cuidan muchos abrazos saludos y bienvenidos a todos los que se han suscrito bienvenidos a mi canal bienvenidos a mi familia araceli su cocina así que saben que aquí se les quiere mucho y aprecio muchos todos los que me están apoyando muchas gracias a los que ven mis vídeos verdad los que verdad le dan like a mis vídeos muchas gracias por por esos likes por compartir mis vídeos también muchas gracias dios me los bendiga a todos así que hasta la próxima se me cuidan bye